Pues ya los hay, mientras se están dando estos convenios, estas relaciones entre Taiwán y la China, ya Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de deportación de migrantes y se espera que sean 40.000 migrantes los que van a ser deportados y Honduras tendría que asumir su compromiso como un país tercero seguro. Además hemos visto que Honduras no aplica dentro o no está contemplado dentro de los países que tienen el CBP-1, o sea la app para acceder a la petición de asilo en el cruce de frontera. Honduras fue eliminado de esto, no hay opción para los migrantes y algo muy importante sería el hecho de los más de 200 hondureños que están becados en Taiwán y que quedarían en el limbo porque no hay opciones para que ellos puedan retornar al territorio hondureño a continuar sus estudios. Mucho se ha hablado de que por qué Estados Unidos sí tiene relaciones directas con China y Honduras no puede tenerlo. No es comparación, Estados Unidos es una potencia, nosotros somos un país en mendicidad, dependemos mucho de los Estados Unidos, estamos a la espera del tercer listado, en donde van a salir funcionarios corruptos, militares, policías, algunos funcionarios que no están permitiendo que avance la lucha contra la corrupción, la impunidad y permitiendo el flagelo del tráfico de personas. Entonces no hay comparación entre poner a la par a Honduras con un país como Estados Unidos donde hay estricto cumplimiento de la ley y donde no se juega con los intereses de sus ciudadanos. Estados Unidos protege hasta a los niños y no digamos a toda su población, Honduras no cabe en eso. ¿Hay peticiones puntuales para las autoridades hondureñas? Pues claro, yo pienso que lo más importante ahorita es tener ojo a esta carta de intención que se firmó en República Dominicana en el tema de derechos digitales porque en esos derechos digitales van los medios de comunicación y la libertad de expresión y la ciberseguridad incluido. Otra cosa hay que tener muy puntual la reforma del Código Penal cómo va a ser contemplado el castigo que va a tener el tráfico de personas cuando se sabe y se conoce a nivel de la región que hay algunos de los funcionarios involucrados en el tráfico de personas.